No es contra la aplicación, es que nos tiene que indicar, nosotros no proveemos la vacuna, nos la provee una farmacéutica, nos tiene que proveer la farmacéutica con la indicación en la ficha técnica de que es para menores. No solamente decirlo, no solamente obtener la aprobación, ustedes saben que todo medicamento bajo control, todo medicamento controlado, requiere la receta médica y ahí especifica en el medicamento si es para adultos o para niños. Nosotros requerimos que la farmacéutica le entregue a la federación la vacuna con esa hoja técnica y la federación no lo envíe, no vamos a aplicar vacuna que es para adultos o mayores de edad a niños si no tenemos esa hoja técnica. Alguien tiene que hacerse responsable si hay alguna reacción en el infante adversa por hacer esa aplicación. Y por eso la cuestión legal es responder diciendo que no la den.